Luis Díaz. Colombianos marchan por la liberación del padre del futbolista. Nota de opinión de BBC News. Vecinos de la localidad colombiana de Barrancas han realizado una marcha con velas para exigir la liberación del padre del futbolista de Liverpool, Luis Díaz. Luis Manuel Díaz fue secuestrado a punta de pistola junto con su esposa al sábado. Los secuestradores dejaron a la madre el jugador en un coche mientras la policía se acercaba, pero los pistoleros se llevaron a rastras a su padre. Unidades policiales especializadas están registrando la zona con perros rastreadores. Al grito de libertad y vestidos con camisetas blancas con una fotografía de Luis Manuel Díaz, cientos de personas marcharon por Barrancas el martes en la tarde. Siento un dolor muy profundo en el alma, dijo la residente Alisa Maya a la estación local Noticias Caracol. Es una injusticia que alguien de nuestro pueblo, un hijo de una familia local, esté sufriendo este dolor y esta tristeza, añadió. Luis Manuel Díaz, también conocido como Manny, es una figura muy conocida y popular en Barrancas donde entrena a jóvenes futbolistas. Las imágenes de CCTV difundidas por los medios locales parecen mostrar a hombres en motocicletas siguiendo el coche de la pareja justo antes de que fueran incautados en una gasolinera de Barrancas el sábado. El subjefe de la policía colombiana, general Nicolás Zapata, dijo a los periodistas que cuando pasa algo así no es espontáneo. Hay una planificación previa. Las autoridades colombianas han intensificado la búsqueda de Luis Manuel Díaz. Barrancas está ubicada en la provincia de La Guajira en el extremo norte de Colombia, zona donde operan varios grupos guerrilleros y bandas armadas. La policía de los soldados está centrando su búsqueda en las montañas de Perijá, un denso bosque que se extiende a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela. El jefe de policía William Salamanca anunció el martes que dos perros trasteadores con experiencia en la búsqueda de personas en zonas selváticas habían sido trasladados en avión a la zona para unirse a la búsqueda. Unidades policiales de élite están utilizando helicópteros y aviones equipados con cámaras de búsqueda de calor para sobrevolar el bosque. También han lanzado proyectos con una fotografía de Luis Manuel Díaz y la oferta de una recompensa de 200 millones de pesos, 50 mil dólares, 40 mil libras externas, por información sobre el paradero de Luis Manuel Díaz. El lunes la policía dijo que había identificado a varios individuos vinculados con el secuestro, pero no dijo quiénes eran. Sin embargo, han dicho que parece haber sido capturado por una banda criminal y no por un grupo guerrillero. Hay varias pandillas que se dedican al contrabando, la extorsión y la trata de personas en ambos lados de la porosa frontera.